Hola, yo soy Pepe Ochoa, soy de la Ciudad de México. Hace cinco años que me mudé a la ciudad de Praga, me gustó mucho, siempre soñé a vivir en el extranjero y estando aquí comencé a trabajar en un restaurante. Trabajando en un restaurante me di cuenta que mi relación con los clientes era mejor si les hablaba en checo y por eso decidí buscar escuelas de checo y una amiga me recomendó el método de LIBOR, es un método basado en aprendizaje natural y a mí me ha servido mucho y he visto resultados en muy corto plazo. Lo que a mí me gustó de este método es de que te enseña como si fueras un niño aprendiendo tu idioma materno y yo creo que si me funciona a mí, te puede funcionar a ti.